Muy buenas a todos chavales, con todos vosotros callajasgr80 chicos en un nuevo vídeo de Need for Speed Unbound en el cual, bueno, pues recordad que hoy ha salido el nuevo parche de actualización en el que nos han metido los Lotus y tal y bueno, deciros que para el tema del famoso truco que teníamos aquí, recordad para escapar, para evadirnos de la policía pues lo han parcheado estamos en el modo online, como podéis ver, arriba, 16 personas en el servidor y bueno, si venimos aquí, el famoso truco, recordad que viene la policía y nos metemos por aquí pues bueno, aquí han hecho obra, parece ser, y ya no podemos hacer el famoso truco pero, pero el tío de calle que está aquí atento siempre con todos vosotros ha encontrado otro sitio para también poder escapar de la policía y, pues bueno, ganar esa experiencia, esa reputación, lo que sea el truco, chicos, es muy fácil y sencillo vamos a abrir el mapa y voy a enseñar tenéis que venir sobre esta zona, ¿vale? en el encuentro de Jefferson, vamos a marcarlo para ir en lo que sería con el mapa, ¿vale? en vez de ir ahí, a ver, aquí no me deja hacer teletransporte, ¿no? claro, me deja activarlo, pues yo pongo aquí la señal y bueno, también para que veáis que estamos jugando a día de hoy, actualizado veis, aquí estáis viendo a los compañeros y aquí estáis viendo a la policía que no hay trampa como digo, vamos a ir a Jefferson y es muy, muy, de hecho, mirad, como viene por aquí el policía vamos, ya tenemos la prueba el conejito de India, conejillo de India que nos persigue hasta Jefferson y veréis que fácil y que sencillo nos lo quitamos de encima no le vamos a dar mucha caña al Bugatti porque si no, como estáis viendo, lo perdemos señor agente, que estoy aquí ahí, hola, ¿qué tal? sí, 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 sí yo no se me va a escapar no, 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 no nine, 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 nine nine de los nine venga, eso, es que vengan refuerzos más a más gente, mejor dos uno vale, chicos pues bueno, como digo, aquí estamos en Jefferson importante que sea, pues, el famoso este túnel para entrar si mal no recuerdo, por aquí se podía entrar exactamente, ¿veis? a ver si la policía nos persigue que no lo sé bueno, ahí a ver, hola, señor agente ahí, eso es que no quiero yo perderlo a usted de vista vale, chicos aquí estáis viendo que los persigue pues bueno, simplemente entrar aquí al túnel pasamos del evento que está a mano derecha y nosotros, pues, entramos al túnel y anda, mira y si nos va puede ser este es el truco, chicos no tiene mi historia pero como digo, puede ser que algunas veces incluso os persiga adentro no pasa nada a ver si puedo ir hacia atrás pero fijaos con qué facilidad, ¿no? pues, estaba huyendo hola, señor agente ahí está, muy bien vale, estamos aquí venga el cambio lo tenemos aquí delante pero oye, que no ¡pum! hola bueno, lo hemos derribado toma la suerte huyendo venga vamos a buscar otro por aquí fuera y ya dejamos el vídeo porque es súper fácil súper sencillo agente hola, ¿qué tal? venga ah, de hecho estamos ya en el nivel 3 o sea que ni tan mal eh, con el 4x4 este, venga otro que viene por aquí venga, vamos a entrar, chicos otra vez vamos a llegar hasta el fondo para que veáis lo que os quería decir ¿vale? hasta el fondo al final del túnel no tiene historia hay muchas veces que paran a mí antes me siguen pero se paran, chicos así que poco más mira, a ver si por aquí encontramos os quería enseñar porque algunas veces puede ser que os siga pero es que no hay problema porque cuando llegamos al final de este de velocidad justamente al salir en vez de salir de aquí súper lanzado paras tú te metes por aquí y entras por aquí y ya está no tiene más historia aquí estáis viendo sales por uno y entras por otro chicos nada más, chicos mira, he tenido la invitación para que veáis que sí, que estoy en online espero que os haya gustado el truco el primero después del tema del parche así que nos vamos en el siguiente vídeo chicos un abrazo y hasta luego chau 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 chau